Se va a dar cuenta de todos los detalles. ¿La justicia aguarda pericias para determinar la suerte de este abogado que ayer se entregó y que sería quien conducía la camioneta que derribó una garita y le provocó la muerte a un vigilador en San Isidro? Es el principal sospechoso, permanece detenido en la comisaría secta y es inminente la imputación. Hoy se conoció un video de una de las cámaras de seguridad de la portería de la estancia San Isidro que muestra el momento exacto del accidente. El minuto lo vamos a estar repasando. Mientras tanto, la familia de Juan Marcelo Zunuaga aún espera que le entreguen el cuerpo para poder despedirlo. Este comisario retirado es el que recibe a los efectivos policiales municipales y a posteriori los efectivos policiales provinciales y no habría sido poco claro, o habría sido difuso o no habría dado toda la información necesaria a los fines de conocer rápidamente cómo fueron los hechos. Este es Marcelo Puertas, el titular de la Inspección General de Seguridad, porque la historia no termina en quien conducía, sino en los minutos posteriores al accidente. ¿Y por qué llegó tan tarde al hospital la víctima? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Los municipales pudieron entrar a este predio separado solamente por algunos metros de la reja? Es lo que está tratando de terminar la Inspección General de Seguridad. Gracias, Emiliano. Con Vanina Vitalo hablaremos de otro accidente que le costó la vida a un joven de 27 años. Arrollado y abandonado a su buena suerte en la ruta. Suerte que terminó lamentablemente en la muerte. Vanina, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. El conductor del camión que arrolló a este joven motociclista se entregó y en las próximas horas también será imputado. Esta noche te vamos a revelar qué carátula le cabría, pero además la historia de Franco. ¿Quién era este joven? Familiares y amigos ya están organizando una marcha para pedir justicia. Mientras tanto, algunos vecinos escucharon fuertemente el impacto esta mañana. Escuchamos como a las cinco y media, seis, no sabría decirte la hora. Pasó un camión. Escuchamos un ruido no normal como el de siempre de todos los camiones que pasan. Como Tirazo está cortado, pasan muchos camiones por acá. Y lamentablemente, o sea, el ruido que escuchamos fue muy fuerte. Esta noche vamos a dar cuenta de este nuevo caso. Marcelo Torres, la Cámara Federal Electoral, ya puso fechas. Para las PASO y las elecciones de medio término. 8 de agosto las PASO, 24 de octubre las generales legislativas. Pero si hay un acuerdo político y según lo que define el presidente, esto puede cambiar. Esta noche lo charlamos. Gracias, Marce. Muy amable. Hablamos del programa electoral. Mientras tanto, es momento de poner primera en esta edición central. El video se conoció a través de una publicación de diario El Sol a primera hora y es donde se observa con claridad parte de la mecánica de este accidente o de este episodio, en realidad, de este hecho registrado en el ingreso a la estancia San Isidro, en el Chayao, en donde lamentablemente un guardia de seguridad perdió la vida. Son varias historias dentro de una misma con derivaciones en las investigaciones, en, como decíamos, varias direcciones. Emiliano, a ver, ¿por dónde vamos a comenzar? Es un accidente de tránsito, Fernando, pero también tiene responsables. Una persona que conducía el vehículo y todo lo que ocurrió después, que es materia de investigación de forma paralela para la Inspección General de Seguridad, pero que luego podría devenir también en una causa penal. Hay una persona que está detenida, Mauricio Ledone, es el principal sospechoso de ir conduciendo el vehículo que protagonizó este siniestro en el cual perdió la vida Marcelo Zunuaga. Hoy se conoció este video, lo tiene la justicia y está siendo analizado mientras se define en estos minutos la imputación del detenido. Son las 5.22 minutos del domingo cuando luego de la salida de un par de autos la camioneta Volkswagen Amarok impacta a gran velocidad contra la garita de seguridad de la estancia San Isidro. De la nube de polvo y escombros sale un trabajador que fue despedido por el impacto. Sale unos segundos de escena, pero luego se incorpora con dificultad. Así fue el siniestro que terminó unas horas después con la vida de Marcelo Zunagua, el empleado de seguridad de 39 años. Mientras avanza la investigación judicial contra el conductor, el abogado Mauricio Ledone, la Inspección General de Seguridad investiga si un jefe de la empresa de seguridad, un comisario retirado, intentó encubrir el hecho o entorpecer el accional de preventores y policías. Que supuestamente esta persona es la que este comisario retirado, que es el que recibe a los efectivos policiales municipales y a posteriori los efectivos policiales provinciales y no habría sido poco claro, habría sido difuso o no habría dado toda la información necesaria a los fines de conocer rápidamente cómo fueron los hechos. El hecho ocurrió a las 5.22 del domingo. Sin embargo, Marcelo Zunagua ingresó al hospital a las 6.46, por lo que la investigación deberá determinar ahora si se hizo la denuncia del hecho. Tiene la obligación de predisponer y darle todos los datos necesarios y ayuda al personal de investigación, ya sea preventores de la municipalidad, ya sea personal vial de la municipalidad o sea personal de seguridad de la provincia de Mendoza, puede llegar como cualquier otro, de suspensión hasta la cesantía. ¿Cómo se aplica en este caso en el retirado? Lo inhabilita para ser convocado. De ser hallado culpable, la Inspección General de Seguridad podría elevar una compulsa para que se investiguen otros posibles delitos, como encubrimiento o abandono de persona. Por el momento se está definiendo la calificación y la imputación de la única persona que está detenida, no la investigación paralela de la Inspección General de Seguridad. Mauricio Ledone es el abogado que permanece alojado en un calabozo de la Comisaría Sexta del barrio Cano, en la ciudad de Mendoza, a la espera de una resolución. Hay algunos informes pendientes y por eso es que todavía no se ha procedido a la imputación. Pero este video, este registro de las cámaras de seguridad, es la prueba que tiene la justicia para determinar la mecánica de los hechos. ¿Qué ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿Y de qué manera? Vamos a repasar las imágenes. El vehículo que aparece en escena es la camioneta Amarok, que finalmente es secuestrada y que no tenía ningún conductor, más sí los documentos de este abogado. Allá vi un vehículo estacionado con una persona que se estaba justo bajando. A ver, antes de caer en esto. Bueno, analicemos esto, dale, Emiliano. La camioneta es la que choca prácticamente de lleno con la garita de seguridad y quien sale despedido de esta pequeña habitación por una ventana, se presume, es la víctima, que después incluso se levanta, alcanza a caminar algunos metros. Y hasta aquí llega el video que compartieron nuestros colegas de Diario El Sol, que nosotros estamos viendo en pantalla. Esta es la información visual que tiene la justicia para avanzar en la causa, para determinar la mecánica de los hechos y posiblemente también la velocidad a la cual circulaba esta camioneta. Porque antes de que se produjera el accidente, uno, dos y hasta tres vehículos salieron por esta misma entrada a muy baja velocidad. ¿Tenés el video completo, Gaby, ahí en el control? Porque bien sirve como para esto que está mencionando Emiliano. Fíjense, hay vehículos que están saliendo de la propiedad, entendemos del mismo lugar de reunión. El reloj marca 5... La 5.21. 21, ese es el reloj de las cámaras de seguridad. Entendemos que está... Aproximadamente en horario, sí, sí, sí. En coincidencia con la hora real. Y a las 5.21 con 57 segundos se produce el accidente. Allá, en el ángulo superior derecho de la pantalla, Emiliano, si vos me lo podés marcar con mayor precisión, hay una persona como que está bajando de un vehículo que está estacionado en ese lado, o lo está cerrando, o se ha aproximado y después sale de plano. Este es el último, el único recorte del video que tenemos, no sabemos... Ahí sale caminando. En apariencia pareciera que es una dama, pero es todo muy confuso, evidentemente. Todo esto está en manos de... Entendemos, es el fiscal. Y la versión más larga del video, que también podría llegar a mostrar los movimientos posteriores. ¿Quién conducía la camioneta se bajó del vehículo? ¿Hacia dónde se fue? ¿Hacia la propiedad o salió a la calle? Porque alguien lo estaba esperando. Recordemos que abandona el auto, la camioneta, el vehículo, lo abandona. Se va del lugar. El nombre del abogado detenido es Mauricio Ledone. Mauricio Ledone. Es hijo de un reconocido dirigente político, hombre relacionado a la justicia. No se lo encuentra en ese lugar. Después la policía va a buscarlo. Ledone vive en el barrio de Albian. O tiene domicilio en ese lugar, en el cual no se lo encuentra. La documentación personal estaba en la camioneta. Su documentación. Sí. De esa forma se logra identificar a la persona que al menos se supone que iba dentro del vehículo y después se lo va a buscar. Pero se termina entregando el día lunes pasada a las 12 del mediodía. Y también hay que dilucidar qué es lo que pasó desde ese preciso instante. Entendemos quien conducía el vehículo, si es el mismo que se presentó, estoy hablando de Ledone, no ha sufrido heridas. No está reportado ningún tipo de heridas en función de eso. Habría que ver el parte de detención. Cada vez que se ingresa a una comisaría se releva eso. Fíjate cómo se observa, cómo saltaron los cervajes del vehículo. El impacto fue muy fuerte. Fuertísimo. A una velocidad, no la podemos calcular nosotros por este video, pero entendemos que fue a una alta velocidad. ¿Tenés las imágenes de la garita? ¿Cómo quedaron? Dale, por favor, ponela en esta pantalla para que entendamos cuál es la mecánica. Obsérvese, este es el lugar del impacto. Por allí se presume salió despedido el trabajador. En esta ventana, directamente expulsado. Es como si hubo una explosión de este lugar. Aquí impacta, obsérvese, todos los vidrios rotos, pero el vidrio de la ventana posterior de la garita, es decir, este vidrio, no está. Y hay una cortina americana, a medio... desarmada por la mitad, arrancado un poste con una garita de material, construida en piedra, con la fisonomía del lugar y demás. Faltan los informes técnicos para poder determinar la imputación de la persona que hoy está detenida. Se analiza una posible calificación de homicidio culposo agravado bajo las circunstancias que reiteramos. Hemos podido advertir con las imágenes de las cámaras de seguridad y las consecuencias del impacto. Además, atendiendo a que la persona abandonó el lugar, se fue, no se supo nada de ella hasta el otro día. La familia, decías, está convocándose a una marcha y no han recibido todavía el cadáver del vigilador para darle santa sepultura. No, todavía no. Marcelo tenía 39 años, era papá de dos niños y su familia está esperando la entrega del cuerpo para poder darle una última despedida. Y también esperando si se imputa o no a quien finalmente se entregó. Insistimos, no sabemos si era quién condució o no el vehículo. Hoy tenían una reunión, una entrevista pautada con el fiscal Junta, pero se ha postergado entendiendo que todavía faltaba documentación para sostener la causa que va a avanzar hacia una imputación, veremos cuál.